¡Hey! Muy buenas a todos ustedes, amantes del gameplay, aquí Albert's Craft Si, este es un video explicativo de que va al canal Y si, se que hice unos como 4 o 6 meses Pero decidí volverlo a subir este video O mejor dicho, volverlo a hacer Para que ustedes tengan una mejor idea de como soy Más que todo porque este es un video de que va al canal Y el anterior video que hice lo hice muy entrecortado Me gustó como quedó Pero digamos que la gente no le prestaba tanta atención Porque solo era un video de un minuto En fin, aquí voy a hacer un pequeño resumen De que va al canal yo hablándoles directamente a ustedes Como creador de contenido El caso es que, mira, mi canal va, y ustedes ya saben De memes principalmente, son videos que yo edito Le agrego sus sonidos, le agrego sus audios Le agrego sus efectos de sonido también Efectos de video también Más que todo yo hago la recolección de todo lo que hago Yo creo prácticamente todo el video, yo lo recolecto todo Y más o menos se resume un poco a eso No quiero estrenar mucho con los videos Aparte de eso, también yo hago las miniaturas Y aparte de eso, aparte de todo lo que sea memes Porque es más que todo lo que va a mi canal, memes Lo que yo también hago es hacer directos De Genshinpa Estoy planeando hacer también directos de League of Legends He hecho algunos shorts a partir de mi mes Pero la verdad es que esos no son muy vistos Así que no estoy muy seguro si continuarlos Pero más que todo lo podemos resumir de esta manera Mis videos de memes Algún que otro short de memes Muy ocasionalmente Mis directos de Genshinpa Aunque voy a intentar probar más League of Legends A ver si les gusta más Porque Genshinpa tampoco es que me vean mucho Y más o menos por ahí va la cosa de que va a mi canal Sí, este es un video bastante rápido Y no digo muchas más cosas de lo que dije en el video pasado Pero al menos quería mostrarme yo directamente Y bueno, también es una buena excusa para estrenar la webcam Que hasta ahora nunca había podido utilizarla correctamente La verdad es que siempre estaba muy limitada Ahí te lo estoy grabando este video con Action Y por una vez en la vida me ha grabado correctamente Y bueno, eso sería todo Muchas gracias a todos los que han visto este video Hasta ahí, todas partes Y nos vemos en la próxima Chao, chao